Con la velocidad en el flujo de nuevas informaciones, debemos estar más atentos, ser más ágiles, más voraces, para superar nuevos desafíos. Adentrarse en ese mar de oportunidades, ventajas, posibilidades, ser parte de un colectivo capaz de producir un nuevo interactuar con lo desconocido. Es eso lo que renueva nuestras energías en cada segundo. Hoy, su empresa está lista para profundizar en un nuevo universo, en medio de un ambiente sólido y eficaz en su nombre. Este es el universo de Totus Consulting. Una consultoría de negocios que trabaja en sociedad con su empresa para encarar diferentes desafíos. Totus Consulting apalanca negocios por medio de procesos basados en tecnología, enfocado en traer soluciones de gestión con competencia y capacidad para atender empresas de diversos tamaños y servicios. Juntos, repensamos las formas de hacer y organizarse para buscar mejoras en la eficiencia operacional de sus negocios. Para obtener resultados diferentes, es preciso generar opciones diferentes. Cambie, intente, trabaje con quien trabaja a su lado. Pensando juntos, hacemos mejor.